Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saluda al lendakari. Gracias. 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 Euskadi. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. La formación. La formación. La formación profesional de Euskadi se ha vuelto a transformar una transformación compleja pero vital. Una transformación posible gracias al trabajo, una transformación posible gracias al trabajo, implicación y compromiso de los centros de formación profesional y sus organismos de apoyo como técnica. Por este centro de investigación e innovación aplicada pasan cada año más de mil profesores y profesoras para actualizar sus conocimientos y preparar el futuro de los nuevos sectores de actividad. Hoy hemos conocido de primera mano la diversidad de los campos en los que trabaja técnica, fabricación avanzada, industria 4.0, internet de las cosas, impresión 3D, realidad aumentada y realidad virtual, drones, metodologías activas de aprendizaje y también nuevos campos como el desarrollo sostenible, la acuoponía o alimentación sostenible, la economía circular, el envejecimiento activo, las biociencias, o la biotecnología o la biotecnología. Este es el camino al que tenemos que dar continuidad, trabajando juntos. Este año 2018 el gobierno vasco aprobará el quinto plan vasco de formación profesional, un plan estratégico que compromete a todo el gobierno y que está dirigido a transformar la formación profesional para que siga siendo respuesta y siga dando respuesta a los retos, a los cambios que se van a producir con la cuarta revolución industrial. Hau da, gure bidea eta partekatzen dugun zedea. Eskertu nahi dugu, beraz, gaurkoan, teknika, bide horretan, bide lagun izateagatik. Eskerrik asko.